¿Estás grabando, Matías? ¿Qué pasa? Pintas liquidado. Después. Después. Ahora sí vas muy fuerte, ¿no? ¡No! Grabando. Dentro de un libro guardaste el pasado como un souvenir. Dejiste la trama del amo y esclavo con frases sin terminar. Preguntas sin sentido y sin respuesta. Palabras anuladas con un fin caro. Con un fin caro. Con un fin caro. ¡No! 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 sin sentido y sin respuesta palabras habladas con un fin claro con un fin claro con un fin claro preguntas sin sentido y sin respuesta palabras afiladas con un fin claro con un fin claro con un fin claro podremos ir de nuevo con este bueno, podemos ir de nuevo con este ¡Gracias!